Una tragedia que marca para siempre a una familia Y le digo a mi nene, sal, que Pichi me llamó y me dijo que me iba a entrar a tiro Una comunidad testigo de los hechos Y yo me pregunto, caería mucha gente cuando tú no tienes a la policía al lado Y la persona que va a hacerle daño a tu madre, a tu familia, caiga un arma Un victimario convertido en víctima Me había corralado, vuelvo la pistola en la mano y le tuve que dar un disparo Y si lo lamento, en verdad, porque era mi padre, no era mi padre, este era mi padre Todavía lo sufro Un drama de la vida real cuyo final podría llegar hasta aquí al escritorio del gobernador Además, han pasado tres años y todavía llueven las dudas Sobre las causas de la muerte de un abogado frente a un condominio en Santurce Esta noche su familia reacciona a la posible reapertura del caso Por parte del Departamento de Justicia Y también esta noche habla por primera vez una de las fiscales que llevó el caso por fraude Contra funcionarios del Capitolio Asegura que hay mucho más que no se dijo en el juicio Esto y más lo pasamos por los rayos X Y buenas noches Miren, yo les voy a ser bien honestos Esta noche yo quiero darle un breve teaser a ustedes Tenemos una fiscal con nosotros que nos va a tocar un tema Que por alguna razón pasó bajo el radar por mucho tiempo en Puerto Rico El caso de la superintendencia del Capitolio Donde, como ustedes saben, hubo, si ya finalmente encontrados culpables 2.9, 3 millones de dólares Habló mucho de Pereyó 3 millones de dólares En el caso de Pereyó eran 300 mil Aquí pasaron 3 millones de dólares bajo las narices Del cuatrino de Rivera Chatz De Eliezer Velázquez Se ponen gente de la policía No pasó nada con ellos Bueno, hablamos de esos 3 millones en construcción rara Que nunca apareció Y esta noche también con nosotros una ex jueza Y una persona prominente Vienen a hablarlos del caso Donde según Aurea, la viuda negra Mataron Pero según las autoridades Fue que se cayó De la azotea El licenciado Carlos Javier Coto Cartagena Hay un informe Esta noche pendiente Es un informe Con física matemática Que plantea dudas Sobre la teoría De que fue que se cayó Pendiente Pero antes No pasa una noche Desde el año 2013 Sin que Este confinado En Mayagüez Se vaya a la cama Sin pensar en el momento En que mató Al hombre Que era su padrastro Pero realmente lo crió Desde sus 7 años Padre de sus hermanos Padre de los hermanos menores Por si acaso Al sol de hoy Insiste Hay testigos Que plantean Que estuvieron allí Y que todo fue Básicamente Por defender a su madre Al sol de hoy Insiste en que Mató a su padrastro Porque este estaba Buscando matar a su mamá Y que se lo encontró Antes de que pudiera Matar a su mamá Después de hacer Unas detonaciones Su padrastro Entonces es que Él mata A su padrastro Según él dice Está pidiendo clemencia Porque un jurado Lo encontró culpable Y lleva 8 años preso Cuando supimos De este caso Y de la solicitud De clemencia Quisimos investigar Este extraño caso De este sujeto Que básicamente Mata a su padrastro Su padre De crianza Todo por defender A su madre Este es el barrio El seco En las costas De Mayagüez La tranquilidad Del lugar Contrasta con la tragedia Que marcó Para siempre A esta comunidad En donde todos Se conocen Era el domingo 3 de febrero Del 2013 Un hombre armado Busca a su pareja Para matarla A tiros Según la amenaza Que ella asegura Recibió por el que fue su pareja Por 16 años Pero el desenlace Fue otro El hijo de la mujer Se interpuso En su camino Ocho años después Los vecinos Siguen clamando justicia Para el líder comunitario Que salió En defensa De su mamá El convicto Está aquí A solo minutos De su barrio Cumple una pena De 30 años De cárcel Por los hechos Que ocurrieron Aquel trágico domingo Y que aún Retumban En su conciencia Porque el oxiso Era su padrastro Y padre De sus dos hermanos menores Cuando él Iba allá en negocio Y bebía Este Se Decía que Se quería matar A los nenes Matarla a él Y matarse a él Eso fue una de las cosas Que él dijo allí La tragedia Para su mamá Tiene otra dimensión Debido a los dos hijos Que procreó Con el hombre Que su hijo mayor Mató para defenderla Ex pareja Yo llevo un año Ya dejada de él Él me amenazaba Me hostigaba Que volviera con él Y yo que no O sea que Incluso Pues no le puso Una orden de protección Porque Él tenía Ya le tenía Antecedentes penales Por lo Por lo mismo Por ley de armas Y asesinatos Y me decía Que si yo le llamaba A la policía Que iba a ser el cometido Que se mataba a él Me venía a matar a mí Venía a matar a los nenes Y se mataba a él La amenaza Se hizo realidad Por eso Luis está aquí Pues ese día Estoy con mi madre Con la hermana mía Que es hija de él La menor Estoy mi mamá Y mi tío Vamos compartiendo allí Y recibo una llamada En eso Él me hace una llamada Como a la una de la tarde Y me dice Dame cinco minutos Que te voy a entrar a la tiro Yo la miro a ella Y ella lo que hace Es trancar el teléfono Le hice al pai Este A mi abuelo Papi va a un Pues este Ella se va Se monta con mi hermana Hija de él Pero Norma y Luis No fueron los únicos Que presenciaron El comportamiento de Pichi Cuyo nombre es Carlos González Crespo La otra hermana de Luis Estaba en su casa Cuando el hombre Llega buscando a su mamá Yo estaba dentro de mi hogar Cuando yo escucho un carro Que viene a toda velocidad Me sumo al balcón Y me encuentro con mi padrastro Mi ex padrastro Y cuando estoy en el balcón Él sube a la residencia Con el arma Y me pregunta por mi madre Después que él se fue Yo escucho una detonación Y pues yo pensé Que era mi mamá Escucho unas detonaciones Yo me arrodillé Y dije Pillo mi mamá Y me seguí Tranqué el teléfono Y Nada Eso fue de segundo Este Había un amigo mío Por allí Por el barrio Le dije Este Este Emprestame un arma Y me empréstame un arma Pues yo llego Este Al negocio Por donde escuché Por las detonaciones Y llego allá Pues Cuando llego allá Había un montón de gente Alrededor Aparentemente Pichi había disparado En un establecimiento Muy cerca De la casa de Norma Y sus hijos Él se baja Y tiene la pistola en la mano Le da dos fuerzas A la guagua Y yo le digo Este Pichi ¿Qué pasa con mamá? Él me dice Tú no te metas Que eso es problema tuyo Yo le dije a él Porque le quieren matar Pero Está ido En verdad La primera vez que lo ha sido Ido Era él Y se mete Otro fuerzas Y se mete Viene para encima De mí Yo estoy reclamándole Sabe Yo no tengo nada en las manos Él me crió Desde los siete años Yo siempre pasaba con él Y Y Y era mi parato Pero era mi papá Sabe Yo lo quería con mi papá Y me sigue dando vueltas Y yo lo veo desesperado Se lo veo con la pistola en la mano Y No pude más nada Y le tuve que dar un disparo Y yo un disparo Me fui De 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 la escena Y me dice Mami Lo hice por ti Porque era la vida mía La tuya O la de él Y para yo llorarte a ti Que lo lloren a él Me entregué Yo mismo me entregué Y Este Dije los hechos A ver Dije cómo fue todo Pues Por defender a mi madre Y Entregué todo Luis estuvo Un año libre Bajo fianza En ese tiempo Su esposa quedó embarazada Y un mes después De haber nacido su hija El jurado Lo encontró culpable Ocho años Casi ocho años Que llevo de prisión Una de las cosas Una de las cosas Que me ha dolido Es Este Una vez tuve un visita Con mi hija La vi Como Triste La cojo Y no quería jugar Se me echa Encima Y Mami ¿Qué te pasa? Y ella se echa a llorar Y viene y me dice Papi me siento sola En este tiempo Luis ha estudiado Agricultura hidropónica Mecánica Y trabaja en reciclaje Finalmente Luis no solo pidió El perdón de su familia Sino uno Que podría cambiarle La vida Una de las cosas Que me gustaría Seguirle perdón A papita Dios Nuevamente Y a los familiares De él Y a mi hermano Nuevamente Que ellos me perdonan Desde el día uno Y a mi señora madre También Porque ellos Seguirán Están sufriendo Yo lo que le pido Es el perdón ejecutivo Al gobernador Que yo sé que Más que él Me puede entender Tanto Luis Como su familia Pidieron que se conmutara Al mínimo Su sentencia El proceso comenzó Con una evaluación Sobre lo que piensa La comunidad En donde él vivió Y una investigación De su expediente La junta Bajo palabra De Mayagüez Está en espera De que el examinador En el nivel central Haga su evaluación Para pasar La solicitud Al gobernador Antes de pasar Con Jay Y la licenciada Alexandra Costa Cabán Veamos lo que nos dijo La hermana de Luis E hija del oxiso Sobre este proceso Igual lo que piensan Otras personas Que tienen O tuvieron contacto Con el recluso La verdad es muy triste Porque mami Lo necesita mucho Aquí para su hija Él quiere estar En su juventud Y yo la extraño Demasiado Porque es mi hermano mayor ¿Cuántos años Tenías en ese momento? Diez años ¿Y recuerdas Algo de lo que sucedió? No, nada más Que no salí de mi casa Que mi mamá me agarró Y de ahí no sé más nada Lo menos que tenía Era tronchar su futuro En una cárcel Para perderse la vida De su bebida Que estaban haciendo ¿Eh? Él no salió De su comunidad De su hogar A buscar problemas A nadie Los problemas ocurrieron Al lado de su casa Él culminó Satisfactoriamente Los programas Porque también Hay unos criterios De conducta Dentro de él Porque es parte Del proceso rehabilitativo Luis fue Uno de los estudiantes Más destacados En el taller De mecánica de autos Porque el engerter Era genuino Luis Se convirtió En un facilitador Con los demás compañeros El arrepentimiento Que él ha tenido Lo ha demostrado Con el comportamiento Que ha tenido Dentro de la institución En términos de su conducta Conforme surge De su expediente No ha incurrido En querellas administrativas Ni tampoco En comisión De nuevos delitos Dentro de la institución Que el gobernador Pueda ser sensato Y entender Los atenuantes De este caso Y ver el background Verdadero de este caso Sea sensible Y sea inteligente Yo me pregunto ¿Qué harían mucha gente Cuando tú no tienes A la policía al lado Y la persona Que va a hacerle daño A tu madre A tu familia Carga un arma? Las dejo con esa Mira, Alexandra Tú En las conversaciones Que teníamos muchas veces Alexandra Costacaba Nuestra licenciada Al En estas conversaciones Que nosotros tenemos Cuando estamos en la producción Yo decía Este caso Algo Algo tiene que estar Y sin embargo Vemos al revés En efecto La historia es Una historia Donde un sujeto O sea Están buscando a mi mamá El ex Para legadamente Matarla Se escuchan detonaciones Supuestamente Tengo un arma Yo veo que tiene un arma ¿Qué harías tú? Jaycee ¿Qué haría uno? ¿Qué tú haces Si están buscando a tu mamá Para matarla Y tú Y tú te encuentras Con la persona? O sea ¿Qué tú haces? Y tú tienes un arma ¿No? Ciertamente Jaycee Esto es un ejemplo más De lo que pudiésemos Denominar Como las víctimas Colaterales De la violencia De género Las personas Que eventualmente Pues también Terminan pagando Con su vida O su libertad Situaciones De violencia De género Las cuales Vivimos a diario Y que Alteran La vida De la familia Y terminan Muchas veces En tragedia Lamentablemente Luego de haber Hecho un análisis Del expediente Del caso Digital En el En el tribunal Pues a esta persona Se le había Primero encauzado Por asesinato En segundo grado Pero luego De evaluar la prueba El jurado Lo encontró culpable Por asesinato Atenuado ¿Qué significa esto? Que son menos años ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Son asesinato Atenuado Pero también Hay ley de armas Que se cumple Una primero Y después otra Que eso es lo que Se llama consecutivo Por eso es que Este muchacho Está cumpliendo 30 años de cárcel Ahora bien ¿Qué puede hacer? Lamentablemente Pues en aquel momento No teníamos La decisión Del Tribunal Supremo De Estados Unidos De que se requiera Unanimidad Porque esto fue 9 a 3 Si hubiese sido ahora Pues la historia Sería distinta Lo que le queda Ciertamente Es la clemencia Ejecutiva Y solo el gobernador Y que el gobernador Entonces lo evalúe Y determine Si le concede o no La clemencia O el indulto Aquí hay algo Hay algo importante Que es un elemento clave Porque se dice Que el padrastro Tenía un arma Los testigos Dicen que el padrastro Tenía un arma La gente Dice que escuchó De donaciones Con el arma Y el padrastro Sin embargo El arma nunca Se encontró Y esa es la diferencia En mi opinión De como un jurado Dice Wow, espérate Andaba con un arma O no andaba con un arma El padrastro Porque si él andaba Con un arma Y yo tengo una Pues obviamente Yo son otros 20 pesos Y estoy salvando mi vida Pero hay una diferencia Esa arma nunca apareció Exacto, ciertamente Y recordemos Nosotros hemos tenido La oportunidad De escucharlo a él hablar El jurado no Porque tú no sientas O en casos especiales Bien especiales Tú no sientas A tu cliente Ni al acusado a hablar Tienes derecho A volar silencio Si tú hubieras sido la abogada ¿Lo hubieras sentado A hablar a él? En este momento Con el caso De Ramos vs. Luis Luciana Que no lo iban a encontrar Culpable en algún momento Ya Eso es el asunto De la estrategia legal Que es bien difícil Tú saber ¿Verdad? Obviamente Nosotros tenemos Los elementos De escucharlo a él Y además De ver Cómo los testigos Nos dicen Sí, el tipo andaba Con un arma Sí, el padrastro Andaba amenazando A la mamá Sí, estaba diciendo Que le iba a matar Ese mismo día El jurado No necesariamente Escucha la información así Recuerden que Como pasa la evidencia De los jurados Pues es diferente Alexandra Muchas gracias Gracias a ti Muchas gracias ¿Por qué Ha tardado tanto La investigación De esto? Hoy La madre Jueza Su hijo Un prominente Puerto Riqueño Están ahí Con nosotros Y ellos Se han encargado Como su familia De que no se olvide La muerte De Carlos Javier Cuando regresemos Hablamos del caso De la viuda negra Aurea Vásquez Y como el testigo Que iba a testificar Que o no se le va a aumentar ¿Qué? Queremos saber tu opinión Ve a telemundopr.com De hecho Hay una historia Hoy Esta es nuestra encuesta De Winmart Hay una historia Hoy En mi página En mi aplicación J.Fonseca Donde habla De que el Senado Tenía las firmas Pero la Cámara De representantes No Contra lo que se había dicho Originalmente La Cámara No firmó El comité De conferencia Abogado Foto Cartagena Le decían Carlitín De otra forma Es un abogado Reconocido En Puerto Rico Iba a ser testigo En unas horas De hecho Me acuerdo Porque era un viernes Y Era jueves Hacia madrugada Viernes Y el viernes Era iba a ser testigo Del caso En el Tribunal Federal Del asesinato Del canadiense Y ahora Vázquez Rijos Que estaba siendo Como ustedes saben Acusado Y finalmente Encontrada culpable En ese caso El asunto es que Él aparece muerto Cuando le tocaba En unas cuantas horas Ser testigo Y aparece Muerto Porque supuestamente Se le habían quedado Las llaves Dentro del apartamento Porque se había caído Porque habían Veinte teorías De todo Nosotros le hemos Tratado de darse Seguimiento Dentro de lo posible El caso Porque se había planteado Comprar unos Domis Unos muñecos Para simular Si era físicamente Posible Lo más reciente Es que finalmente La semana pasada Pudimos confirmar Aquí en el trabajo De Jay Surrayos X Y mi aplicación Jennifer Álvarez Jaime De mi aplicación Jay Fonseca Hemos encontrado La información De que en efecto Se había logrado Un informe Que decía Que físicamente Era muy poco probable Que hubiera sido Una mera caída Que fue lo que ocurrió Y porque las autoridades Decidieron que era Que Carlos Cotto Garzajena Meramente se había caído A pesar de que había Evidencia que apuntaba En otra dirección Nosotros queríamos Saber la verdad En aquel 21 de septiembre Del 2018 Frente a este condominio Miramar Donde les iba a pernoctar Esa noche Como ustedes saben Llegaron unos Abogados federales Llegaron unos fiscales Llegaron unos Abogados estatales Allí Y se formó Todo un revuelo Porque se arrestó Esa noche A Leo Aldrich Y digo eso Como un asunto No relacionado A la muerte como tal Sino porque fue Quizás lo más Que se recuerda Independientemente de eso Yo quería hoy Tener con nosotros Y le hemos pedido A la familia Y debo decir Que John Paul Realmente fue el que Hizo las gestiones De traer a la señora madre Y también Hoy hablamos con José Cotto Cartagena Que es el hermano Del abogado fallecido Y también la licenciada La jueza Que está con nosotros Esta noche Muchas gracias a ambos Por estar con nosotros Yo sé que no es fácil Revivir esto Así que no les voy a pedir No les voy a preguntar Cómo están Porque sé que no están bien No hay forma de estar bien Sabiendo esto Pero quiero saber Por qué ustedes Han estado dando seguimiento Yo sé que usted Principalmente vuestro honor Ha sido la persona Que más ha estado Dando seguimiento a esto Y nos gustaría Que nos contaran ustedes Qué es lo que ha estado pasando Buenas noches Y gracias Jay Por toda tu ayuda Antes que todo Quiero aclarar Que ya estoy retirada Que soy jueza retirada Mi principal objetivo Siempre fue Y viví y trabajé Y siempre creí Y creo en el sistema De justicia criminal En Puerto Rico Pero yo no puedo entender Cómo un sistema democrático Como el nuestro Que constantemente Incluyendo en el programa Anterior tuyo Estaba el fiscal compañero Exholtando al pueblo Que fuera testigo En los casos Y tú le comentabas Cómo van a ser testigos Si quiere los proteger Pues mira El mejor ejemplo Es el caso de Carlos No es ni siquiera Que no lo protegeran Es que Ni el departamento de justicia Ni la policía de Puerto Rico Ni el instituto de ciencias forense Ni el gobierno federal Se han tomado la molestia Se tomaron ninguna molestia Ni siquiera Para hacer una investigación Razonable Todo depende de Que uno mueva el caso Tres años después Todavía no se han hecho Más allá de que Ahora sé que Un físico matemático Que hizo un análisis Y que encontró Que era muy poco probable Que físicamente fuera posible En matemáticas O sea En la velocidad De menciones Que fuera una mera caída Bueno ahora se cumplen Tres años Y gracias al licenciado Domingo Emanueli Que es el único Que hizo una gestión afirmativa Realmente en el departamento De justicia De contratar a este perito Que de acuerdo A la información que yo tengo El informe preliminar Es a los efectos De que hubo un empuje O sea Hubo una fuerza mayor Que mueve a mi hijo Por tanto queda descartado La posibilidad de un accidente O suicidio O suicidio Que fue la teoría Que llevaron estos abogados Y estos fiscales Que tú mencionaste al principio Y entonces peor aún Cuando son abogados y fiscales Que están dentro del sistema O sea ¿Cómo es que el sistema No puede tomar Abogados y fiscales Federales y estatales Federales y estatales En aquel momento Eran más federales Incluyendo las abogadas Que trabajaban En el sistema federal también Pues todo ha dependido De las gestiones Que nosotros hemos hecho Entonces yo aclaro Que yo no estoy Pidiendo favores Yo estoy pidiendo Que se haga justicia Número uno Y número dos Que de acuerdo A la ley Que proteja a las víctimas Y testigos de Puerto Rico Que yo también Soy una víctima Y que mi hijo Y toda mi familia Es una víctima Se nos haga justicia Y que el departamento Toma una acción afirmativa Toda la agencia Del gobierno Para esclarecer El caso de mi hijo La razón por la cual Específicamente Ustedes están aquí Es porque Si no es porque Ustedes siguen llamando Y haciendo gestiones Este caso no se mueve Es la verdad Y de hecho De nuevo Había sido catalogado Como un supuesto suicidio O un supuesto accidente Y ahora Hay información Que contradice eso Y todo gracias A que ustedes Han mantenido el caso vivo O sea Volvamos a los asuntos O sea Esta persona iba a testificar En cinco o seis horas En un tribunal federal O sea ¿Cómo es que esto No se investiga Incluso por los propios federales Como un posible ¿Verdad? Una posible forma De silenciar Un proceso federal O sea Uno se queda como que absorto ¿Cómo es posible Que un fiscal estatal Alegadamente Encuentre el cadáver De mi hijo Que todavía sigue trabajando En el departamento De justicia Que de hecho fue Y está Si no me equivoco Todavía Trabajando en la división De integridad pública Y ese fiscal No sea capaz De ofrecer información De qué pasó allí Ok Es cierto que hubo Una reunión Con la gobernadora Wanda Vázquez Oleg Castellón Y que en esa reunión O se detuvo por alguna razón La investigación Después de esa reunión Yo no sé O sea No me consta esto Pero escuché Que hubo un momento Donde se reunió Con Wanda Vázquez Y ahí se detuvo La investigación Posterior a eso Lo que sucedió Fue cuando Aurea Vázquez Es sentenciada En medio de su alocaustión Aurea Vázquez La viuda negra Asesina según Las autoridades federales De el Empezado de la cadencia Adam Manhan En la vista de sentencia Dentro de su alocución Entre todas las cosas Que ella puede decir Durante la sentencia Ella hace referencia A que la muerte De Carlos Javier Fue a causa De su juicio Y que fue asesinado Por ello Pues viendo eso La fiscal Quiñones Hace gestiones Somete una moción El juez Le autoriza Y ella coordina Una cita A través del negociador De prisiones De Estados Unidos Para poder entrevistar A Aurea Vázquez E indagar A que ella se refiere Con lo que dijo En corte abierta Cuando En justicia central A través de lo que Castellón se enteran Llaman a la fiscal La desautorizan Y detienen Toda gestión Que tenga que ver Con el caso De Carlos Javier Ok Perdóname Para yo entender La fiscal Quiñones Es la fiscal Que fue a la escena Donde Que tenía a cargo La investigación De la muerte De los Javier Y es un fiscal Que hace una investigación A ver los elementos Que pudieran haber Etcétera Ok La policía estaba allí Está la fiscal La fiscal Escucha O le llega A su conocimiento Que se planteó Que fue que lo mataron Y que quizás Esta persona La viuda negra Aurea Vázquez Tenía información De eso Ella solicitó Entonces investigar Y hablar con Aurea Y le denegaron El juez Lo autorizó El juez autorizó El negociador federal De prisiones Lo autorizó Y el gobierno De Puerto Rico Le dijo No puedes hablar O sea La fiscal que está Bajo Olga Castellón Y Wanda Vázquez Le dijeron No puedes hablar Con una posible Testigos De un posible asesinato Ya ella tenía fecha Para entrevistar Aurea Vázquez En Puerto Rico La desautorizan Y se llevan Aurea Vázquez Inmediatamente Al día de hoy No la ha podido Entrevistar Es más La fiscal Ni el agente Investigador Pero por qué Wanda Vázquez Han podido Entrevistar A la patóloga A la aceróloga A nada Ellos le tienen Ellos le han detenido Completamente Le tienen las manos Atadas Ahora Te repito Gracias al licenciado Emanuel Y pues ya tenemos Una ventana Tenemos una luz Pero son tres años Suena bien Bien difícil Comprender Por qué Wanda Vázquez No quisiera Que una fiscal De una muerte De una persona Prominente En Puerto Rico No pueda Simplemente reunirse Con alguien Que alega Tener información O sea De hecho Eso es lo que hacen Los fiscales Todos los días Todos los días Los fiscales Y los policías Escuchan Confidencias De gente Y la investigan Y la descartan O la aceptan O sea Eso es el trabajo Todos los días Y usted lo sabe muy bien Porque obviamente Usted es jueza O fue jueza Retirada actualmente Bueno Por eso es que me duele Tanto Me duele Porque yo sé Que no está funcionando No está corriendo La investigación Como debería correr O sea No es una investigación Justa ni clara Gobernadora Wanda Vázquez Con usted Tiene mi número de teléfono Anteriormente Nos hemos comunicado Olga Castellón Usted también tiene mi número de teléfono Nunca nos hemos hablado Que yo sepa Pero con mucho gusto Puede comunicarse con nosotros Nosotros quisiéramos saber Por qué se detuvo esto Si es cierto ¿Verdad? Eso es lo que ellos afirman Yo no tengo por qué dudar De la palabra de ellos Lo estoy planteando Como un asunto de Espacio Darle el beneficio A la duda De que quizás Hay alguna razón Válida Por la cual se intervino Si es que se intervino Así que por favor Denos una llamada Con mucho gusto Estamos más que disponibles Para escuchar su versión Sobre estos asuntos Dicho eso Paso entonces a preguntar Lo próximo Es cierto que en forenses Y esto de nuevo Nosotros publicamos en mi aplicación Información sobre este asunto Este programa investigó Sobre este asunto Y en efecto Encontramos que había Cosas que no se han Sabido Y que ni siquiera Se han procesado Ustedes que son los que tienen Todos los días Este caso en su mente En efecto No se han procesado Evidencias que están en forenses Si es cierto Eso no O sea no se han No se han procesado Varias piezas de evidencias Y si se han procesado Desconocemos el resultado Porque lo mismo me dicen Una cosa un día Que me dicen otra Yo no tengo acceso Obviamente a forenses Como te repito La fiscal está disponible La gente está disponible Para declarar Como me han dicho a mí Corro por esta mañana El agente Las palabras de la gente Fueron En mi vida Nunca a mí me habían impedido Conversar con una patóloga Y una seróloga Porque esa es la función De esto Policía y fiscal Discutir los casos Con los funcionarios De Forenses Pues no han podido Hacer eso Perdón La fiscal del caso No puede comunicarse Con los técnicos De Forenses No podía Ahora lo está haciendo Me informó ella Ahora Ahora El agente hasta esta mañana No podía A nosotros nos vinieron A dar acceso Al informe De la autopsia Cuando vinimos En febrero Del 2020 Nos reunimos Con el secretario Nuevo de justicia Porque hasta ese momento Ni sabíamos que existía Un informe Que de hecho Ella lo entregó Ese mismo día Secretario de justicia De la gracia Gracias porque Lo menos que esperamos Es que haya justicia Y no es por nada Perdónen lo que voy a decir Quizás A alguna gente Le moleste Pero contra Van tres años Y si van a tirar Y si van a tirar Los domis Para verificar Los domis No me refiero A estos muñecos Para verificar Mano Tres años después ¿Qué es? Ok Hay un elemento Y es que quizás La unidad de crímenes mayores Que son expertos En bregar con casos Bien complejos Quizás tienen los elementos Y son entrenados Y quizás ellos pudieran ayudar Así que No sería mala idea Que el jefe de la policía El comisionado de seguridad Y demás Considere Llevar este caso Crímenes mayores Gracias a ambos Gracias a ustedes Gracias a todas las personas Que nos han ayudado Y a toda Y al secretario de justicia Cuando usted llegó A hacer la posición Una de las primeras Preguntas que le hice Fue sobre este caso Y se había quedado Y yo sé que solamente Van seis meses Pero había quedado En que se iba a hacer Y ya es momento De que se haga Por si acaso Por otro lado Lo felicito De que al menos Se hizo la gestión Ya de De potencialmente Reabrir el caso Con una investigación alterna Porque aparenta ser Que no fue Una mera caída O alguien que meramente Se tiró Como se había dicho Originalmente Aparentemente Así que estamos Al instante Estamos indagando Sobre este asunto Muchas gracias Yo estoy segura Perdona que te interrumpa No yo sé Yo sé Pero mi trabajo Mi trabajo requiere Decirlo de esta forma Yo sé Yo sé Yo sé Que usted como madre Sabe más que eso Afirmar Que lo mataron Y que ellos saben Quien lo mató Así que con tu permiso Perdón No se preocupe Si yo estoy en su posición Se lo debo a Carlos Y a mi familia Lo sé Lo sé Gracias Vayan Bueno ya mismo Vamos a la encuesta Ya este en nuestros estudios Una de las fiscales Que llevó el caso Contra funcionarios Que resultaron culpables En el juicio Por el fraude Millonario En la superintendencia Del Capitolio Ese fraude Que fue de 3 millones Y que pasó bajo el radar Hay una fiscal Que sabe Y que estuvo Desde un principio Y vio todo Ella habla con nosotros Esta noche Porque dice ella Que tiene verdades Que decir Y muchas Pero antes Quiero que vayas A telemundopr.com Y participes En la encuesta Weimar Home De esta noche ¿Crees que se debe Aumentar el salario Mínimo federal A 850 A 875 A 9 dólares No, no se debe aumentar No se debe aumentar todavía Los resultados De la encuesta Weimar Home Esta noche Al final del programa ¿Crees que se debe Aumentar el salario mínimo? Recuerda que 850 Decía Pierluisi 9 Decía los legisladores 875 es el medio ¿O no se debe aumentar? Como dicen algunos Por ahí Vea nuestra encuesta Que queremos saber Tu opinión En telemundopr.com Yo he querido Entrevistar a la fiscal Wildanín Pacheco Desde hace tiempo Pero el caso Estaba todavía pendiente En los tribunales Es el caso De lo que pasó En la superintendencia Del Capitolio Donde 2.9 millones de dólares Se pagaron Por construcción Que no se hizo O que se doble facturó Entonces fue todo Un revuelo El asunto de Perelló Y no estoy diciendo Que Perelló era bueno Por 300 mil dólares Fue un escándalo enorme Aquí hubo 3 millones Y no pasó Pasó básicamente Bajo el radar Y medio sorprendente Así que Wildanín Pacheco Con nosotros Fiscal Buenas noches Buenas noches Fiscal Me gustaría tener Primero que todo ¿Por qué los pejes grandes O sea las personas Que supervisaban todo esto No están presas O sea Contrario a los demás Que si fueron encontrados culpables O se declararon culpables Bueno lo que pasa es Que Yo entiendo Que nosotros No podemos presentar Un caso Sin tener Una prueba sólida Con esas personas Y llega un momento dado Que esas personas Pues no quisieron hablar Dejaron O sea las personas Que fueron acusadas No estuvieron dispuestas A hablar de sus jefes Eso es así No quisieron hablar Con las consecuencias Que pues están ahora Acusados Acusados Y convictos ¿Qué pasó En este caso? Cuéntenos los detalles Yo creo que el Puerto Rico Debe saber Y grabar este testimonio Para que sepan Qué pasó De los 3 millones de dólares Que no se construyeron Pero se pagaron Bueno Decir que no se construyeron No es No es Completamente Correctos Lo que pasa Lo que pasa es que no sabemos Si se construyeron O no Porque Todo el mundo Que está envuelto En este caso Seguían aprobando Las certificaciones Sin realmente saber De qué se trataba Por ejemplo Hay una que es bien famosa Que yo le digo La TH De la superintendencia Fue la restauración Del salón protocolar Y la especificación Era restaurar Salón protocolar Sin tener más detalles Y sabemos Que eso no se hizo Por las compañías Que cogieron el dinero Lo hizo una compañía Con una subasta formal Que se llama Fair Construction Y ya se había pagado Toda la famosa Rehabilitación Cuando entonces Empieza a hacer la subasta O sea que No hay una certeza Y entonces Perdón Perdón Para que Perdón que me ría Pero es que Ok O sea que Se supone que se hace Una subasta Y entonces Una empresa que gana Porque es la que Mejor propuesta presenta Hace la construcción Aquí Se hizo la construcción Se pagó Y después se hizo la subasta No Ok Explíqueme entonces ¿Cómo fue? Primeramente Utilizaron El proceso de orden De compra Para hacer Trabajo de construcción Y eso no es normal Porque cuando uno Va a hacer una construcción Del gobierno Tiene que seguir Unas especificaciones Tiene que tener Unos seguros A lo que se llama Un performance bond Pero aquí no Aquí se hizo Con una mera Orden de compra Es como si Fuera a comprar Una resma de papel ¿Qué pasa? Pues las especificaciones Son tan amplias Que podría ser Cualquier cosa Lo que hacen es Este Dicen Necesitamos remodelar El salón protocolar Lo que dice La solicitud Es remodelar El salón protocolar No te dice Si es en mármol Si es en madera Si es en cemento ¿Qué va a ser Ese salón protocolar? Y entonces Lo pagan Y lo vuelven A solicitar Vuelven a solicitar Remodelación Del salón protocolar Y vuelven Y certifican Como completado Uno de los que salió Culpable Certificó Que el salón protocolar Estaba completado Cuando a la misma vez Él estaba en minutas Con la compañía Que sí Lo restauró Y sí Se ganó la subasta Empezando el proyecto Ok O sea que Mientras Otra Una empresa que sí lo hizo Se había pagado ya En múltiples ocasiones El trabajo A otra empresa A los que salieron culpables A Edilda Noyes Y a la esposa Ok Ya se lo habían pagado Ok O sea que Hicimos el salón protocolar Tres veces Pero realmente Se hizo una vez Exactamente Pero se cobró Tres veces Exactamente Ok Se supone Perdón que me ría A todas estas ¿Cuántas cosas Como esa Pasaron En este caso? Porque este caso Duró Desde los hechos Hasta su finiquitación Ahora Diez años Bueno Este se erradicó En el 2015 Y se terminó Pues como saben Hace dos semanas Que 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 pasó En el caso Mire Allí hubo Varias veces Que se pagaron El mismo trabajo Más de una vez Este acusado El INA Era La mano derecha De un señor Que se llama Manuel Liste Y Lo que hacía era El utilizaba Los empleados De Manuel Liste Que era una corporación Que si hacía trabajo En la superintendencia Pero entonces Lo facturaba Él Mediante Orden de compra Don Manuel Liste Como era Su empleado De confianza Que hasta Le pagó La boda No se estaba Dando cuenta Que estaban Usando Sus empleados Para hacer Alegados Trabajos A través De esta corporación De suerte tal Que Se apropiaron Dinero De don Manuel Liste Y salieron Culpables Por eso Este Vamos a hacer algo Para explicar un poco más Ese caso Este Que de nuevo gente Son tres millones En muchas facturas Muy extrañas Tres millones En el Capitolio Oye Nadie se dio cuenta Vamos a hacer la pausa Y regreso Con la fiscal Nin Que me parece Que pues tiene Unos cuantos Explicaciones más De Porque este caso A pesar de que eran Tres millones Nunca llegó A la gente más arriba Y si alguna participación Ella sospecha que hubo De la gente más arriba Hablamos de eso Cuando regresemos Con la fiscal Nin Pero antes Quiero que vayas A nuestra encuesta Que está en Tremondopr.com Y que participes En la encuesta Winmark Home De esta noche Regresamos Tres millones De construcción Que se hizo No se hizo Se doblefacturó Se triplofacturó Etcétera Ok Yo sé que a usted Le hicieron la vida Bien complicada Por este caso Donde se planteaba Que había habido De nuevo Debajo de la Supendencia del Capitolio Del 2009 al 2012 Básicamente un esquema Bastante sencillo De sobrefacturación Triple facturación Y de certificación De construcción Hecha o no hecha Al garete Y tres millones de pesos Se perdieron ahí ¿Qué más pasó En ese caso? Bueno En ese caso Básicamente Como le dije Un esquema Muy sencillo Muy sencillo Y allí Faltaron a su deber Muchos empleados Aquí también Se le dio A una A una empleada Que estaba En el área De supervisión De compra Que era muy importante Ese rol Se le dio Inmunidad Y en el medio Del juicio Cuando estaba Testificando Como decimos En el argot De nosotros Se viró Y empezó A decir cosas Como que Yo la Obligado Cuando en vista Preeminar Todo lo contrario Dijo Que yo lo había Tratado muy bien Que yo se sentía Segura conmigo Que no me tenía miedo La juez En vista Preeminar Le preguntó Oye usted sabe Lo que es un Contrato de inmunidad Si sé lo que es Explicó Y entonces En el juicio Empezó a decir Que no sabía Lo que era un Contrato de inmunidad Y les estaba Dando una inmunidad Completa No había ninguna Razón Para tener Ningún tiempo De miedo Se le quitó La inmunidad Y eso está Pendiente A saber Que va a ser El departamento De justicia Con esa testigo Yo presumo Usted tiene Esas sospechas Pero como fiscal Va a decirme Que no puede Especular Sobre por qué Ese testigo Cambió de parecer En el mismo Medio del juicio Pero presumo Usted tiene Esas sospechas Si ¿Usted cree Que hubo gente Adicional Que debería Estar siendo Acusada Que no sabemos Quienes son? Si debe Si Ok Cuando usted Menciona Que fue como Una ATH Porque era Cada vez que Hacía falta algo Iban y buscaban Unos chavitos Allí Ustedes fueron Más de 2.9 millones Que 2.9 millones Lo que se pudo encontrar Porque realmente Fue tan al garete Y las certificaciones Fueron tan Tan raras No Es que Cuanto a estos Acusados Eran 133 Ordenes de compra Y esa fue Los 133 Ordenes de compra Ellos Que nosotros Habíamos podido Determinar Ellos Esos fueron Todos los contratos Buscamos todos Todas las Ordenes de compra Así que Hasta ahí Llegaron Esas Ordenes de compra Pero Estas personas Estuvieron envueltas En otras Instituciones Con un Esquema Similar En otros lugares Y eso no se ha Investigado todavía No Fiscal Nin Hablaremos de nuevo En algún otro momento Muchas gracias Por estar con nosotros Y yo sé que este caso Usted le costó A su propio bolsillo Porque tuvo que hasta Defenderse de las Alegaciones en su contra También Eso es así Así que muchas gracias Fiscal Nin Por si acaso El Departamento de Justicia No fue que autorizó Esto fue un asunto En una entrevista Que le hicimos a ella Nosotros Así que no Hicimos una gestión De llamar al Departamento de Justicia A pedir la autorización previa Etcétera, etcétera Así que Quiero que vayan a TelemundoPR.com Y participe En la encuesta Weimar Home De esta noche ¿Crees que se debe Aumentar el salario mínimo Federal A 8.50 A 8.75 A 9 O no se debe aumentar Todavía resultados Al final del programa Muchas gracias Regresamos 1.469 personas Participaron 9 dólares 72% Por si acaso De nuevo La legislatura Planteaba 8.50 Perdón La legislatura planteaba 9 Y el Luis 8.50 A 8.75 Es la mitad No se debe aumentar Lo que plantean Mucha gente La verdad es que Es obvio que hace falta Aumentar el salario mínimo La Cámara de Representantes Había dicho que No fue Que fue el Senado El problema Pero el Senado Aparece firmando Unos documentos La Cámara no Para que se aumentara Hasta el próximo Tiene noticias Buenas noches